Los orígenes de la registraduría como entidad llamada a responder por la identificación de los ciudadanos puede remontarse al año 1934. Tiempo después, en el año 1949, se contrata una misión técnica canadiense para que estudie y recomiende los sistemas para la organización de los servicios de identidad, así como la elaboración de los censos electorales. Por tal motivo, Monseñor José Jesús Pimiento fue registrado al cumplir sus 100 años. Hoy estamos acá muy felices, en compañía del señor Cardenal. Por primera vez, registrando, haciendo el registro civil de él, el señor Cardenal es nacido en 1919. El por qué se realizó el registro civil de él, porque en ese año la prueba del Estado civil eran las partidas eclesiásticas o las partidas de la Iglesia Católica en virtud del concordato que tenían con el Estado colombiano. Entonces, por eso el señor Cardenal no estaba registrado, pero hoy estamos felices y gracias a Dios ya hoy cobró a la vida jurídica ese registro y pues bienvenido a esa prueba fideína que va a tener ante el Estado colombiano. Monseñor José Jesús Horacio Pimiento, así quedó registrado el pasado 20 de febrero. Toda la comunidad solo tenía conocimiento de sus dos primeros nombres. Para muchos, el tercero, Horacio, casi nunca es mencionado. Es que eso, para una firme es demasiado. Y para que lo esté nombrando uno con tres nombres, también es una complicación. Yo prescindí del último Horacio, que está en la cédula y está en la partida del bautismo. Lo respeto porque fue una voluntad de mi padre. El José Jesús fue voluntad de mi mamá. El Horacio fue mi padre, pero él estaba equivocado con ese nombre porque él no pensó en el poeta romano Horacio, sino pensó en que había en el calendario de la cabaña, en ese día, una como conmemoración, oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Y él pensó que Horacio respondía a esa oración y que yo que... Y entonces él dictó eso. Él no era una persona muy cultivada y por tanto Horacio es un signo gracioso, pero que tiene un significado para él y para mí el no poderlo cargar mucho porque entonces se me gastan mucho las energías nombrando tres nombres al tiempo. El 20 de febrero Monseñor recibió el registro civil. Anteriormente existía el concordato de 1887 entre el Papa León XIII y el expresidente Rafael Núñez. Este concordato se renovó en 1973 entre el Papa Pablo VI y Misael Pastrana Borrero. Como en mi tiempo no se acostumbraba a eso, no había sino la partida de bautismo en lo que ya fundaba el registro civil. Ahora vienen estos detalles de la vida social actual en que se necesita estar registrado porque ya es lo que el gobierno y la organización de la sociedad exigen para que uno sea un ciudadano de tiempo completo.